Buenos Días ¡Gracias! Bueno, siempre alegre de estar acá y en efecto vamos a hablar de los mitos de realidad de los productos naturales. Para empezar me gustaría definir qué son los productos naturales y son todos aquellos elaborados a base de granos, plantas, semillas y todos aquellos compuestos que nos puede proveer la naturaleza en general. Ahora, a mí me pareció interesante este tema porque en Nicaragua hoy en día se está produciendo, se están elaborando muchos productos naturales por doquier en todos lados en contra. Entonces mi intención el día de hoy es de que con lo que yo les cuento ustedes puedan elegir mejor a su proveedor de productos naturales. Me encanta lo que he estado hablando porque muchas veces nos dejamos llevar solo porque es un producto natural y ya solo porque dice producto natural pues yo lo compro porque sé que no me va a hacer daño porque es natural. Correcto y no necesariamente. Para empezar es bueno que detrás de un producto natural exista un asesor. Eso siempre es bueno. En segundo lugar tenemos que uno de los mitos es de que todos los productos que vos encontras en una botánica o porque su etiqueta lo dice son 100% naturales. Y de eso tenemos que estar claro que no todos son 100% naturales porque nosotros como consumidores muchas veces queremos un producto natural, queremos que no nos haga daño, queremos todo lo que nos provee la bondad del producto natural, pero queremos que se mire idéntico al producto químico. Yo te digo Iván y si vos querés un shampoo 100% natural te puedes aplicar agua con bicarbonato. De ahí no te puedo ofrecer ningún otro shampoo que sea 100% natural y estoy segura que tampoco lo vas a encontrar 100% natural. Casualmente hace poco un amigo que elabora producto y que yo sé que son de buena calidad porque cumple con estándares, me decía que le hicieron un comentario sobre el aroma, que es otro tema también. Me decía que una muchacha le dijo que el aroma se parecía al aroma del supermercado, dice se parece a la base química del supermercado del aroma. Entonces quiero hablar de los shampoos aprovechando el tema, la base no tiene aroma, entonces no la base, por ser química o natural entre comillas no tiene aroma y la base siempre tiene un componente químico. Y los aromas pueden ser de dos tipos, pueden ser esencias o pueden ser aceites esenciales. Entonces los aceites esenciales son los mejores porque además de que te proveen un aroma, te proveen las propiedades de la planta y eso es súper importante. Ahora en pantalla estábamos viendo lo que son procesos de producción de productos naturales. Entonces ese es otro tema a considerar también porque el hecho de que vos seas un productor pequeño no significa que no respetes los estándares de calidad. Hay una guía establecida de buenas prácticas de manufactura para productos naturales, un reglamento técnico centroamericano y vos como productor tenés que seguirlo sí o sí ese reglamento técnico centroamericano. Yo les digo a sus proveedores que si ellos les pueden mostrar su planta de producción, bienvenido sean. Y eso es una cosa que a mí me encanta como productora también. Yo les digo a mis consumidores, a mis distribuidores también de que perfectamente pueden conocer mi planta de producción. Y eso es para mí una de las cosas que vos podés tomar en cuenta a la hora de un producto natural. La forma de cómo lo preparan te va a dar a vos la calidad, te va a dar la seguridad, te das cuenta del higiene. Y si vos estás seguro de lo que haces, invitas perfectamente a todos aquellos que quieran distribuir tus productos para que sepan qué es lo que se hace de buena calidad. Cuando muchas veces nos dejamos ya porque dicen 100% natural. Entonces creemos que esto tiene un tiempo de vida indefinido, de que no me va a hacer daño, de que lo puedo tener en refrigeración o fuera de refrigeración. ¿Eso significa todo eso o no? Gracias por eso, porque estamos hablando también en cuanto a los mitos de que sea 100% natural. Decíamos que no siempre son 100% naturales, ¿verdad? Entonces, por otra parte, cosas que tienes que tomar en cuenta es el etiquetado del producto. Entonces, cuando ustedes elijan su producto natural, busquen el etiquetado de su producto. Tiene que cumplir ciertas normas. Entonces, si vos vas a ver, tienes que ver la fecha de vencimiento. Tiene que aparecer el lote del día que se elaboró y cuándo se va a vencer. Que dependiendo del tipo de producto puede variar. Si es natural, de 6 meses al año a 3 máximo cuando son productos ya combinados entre naturales y compuestos químicos. Entonces, tienes que tomar en cuenta tu fecha de vencimiento. Ahora, hay cosas que comprender como consumidor también. Si estás viendo, por ejemplo, de que tu producto natural, yo por ejemplo tengo uno que es el que tiene menos tiempo de vida, porque es natural, dura 6 meses fuera de refrigeración. Sin haber metido en refrigeración. Sin haber metido en refrigeración, dura 6 meses. Es que es un tiempo corto para estante, ¿verdad? Para un distribuidor, por ejemplo, que me pregunte, es un tiempo corto. Entonces, si usted lo lleva, se te olvidó que lo tenía, lo agarra 5 meses después y lo comienza a usar. Si le agarra hongo, pecaste sobre el vertido, por ejemplo. Entonces, porque es normal, es normal, las bacterias en un entorno natural van a crecer. Entonces, hay cosas como esas que suelen pasar. Ahora, ¿qué vas a revisar? Vos tu fecha de vencimiento. Vas a revisar tu fecha de vencimiento y cómo está usando tu producto. El uso de un producto natural es más delicado que otros productos, porque tienen menos conservantes, tienen elementos que provocan humedad. Por ejemplo, si tengo un exfoliante de café, va a provocar humedad al café. Entonces, como tienen todos esos elementos, su vida útil es menor y también sus cuidados son otros. Y yo voy a hacer una pregunta que muchos ahorita deben de estarse preguntando. Y más en el mercado nacional. ¿El producto mito o realidad? ¿El producto natural es más caro que el producto químico? Depende. La pregunta sería, depende. Hay marcas que son más caras y hay marcas que son pasadas de económicas, entre comillas. Pero todo tiene un valor. El hecho de que yo cumpla con buenas prácticas de manufactura tiene un valor. El hecho de que uno tenga personal capacitado y tengan un salario justo tiene un valor. El hecho de que yo empaque en el envase adecuado, que es color oscuro, por ejemplo, y lo proteja del sol, etcétera. El calor tiene un valor. Entonces, los precios varían muchísimo. Pero depende también cómo lo mires realmente. Ya sabemos que el producto químico muchas veces es paliativo. Si no, por decirte algo, el producto para la diabetes, qué sé yo, la neformina. Sabemos que es paliativa, que la vas a tomar y tomar y tomar. Mientras que el producto natural viene tanto a prevenir como a sanar. Entonces, son complementarios y al mismo tiempo son distintos. Sí, lo hay. Sobre todo, pues uno tiene que tomar en cuenta la calidad. Ya decía, la profesionalismo, la etiqueta, la elaboración. ¿Quién lo está elaborando? ¿Qué es el producto que se está elaborando? Todo ello, obviamente, tiene un valor. Sí. En común cualquier otro producto. Pues, estimada liga. A veces el tiempo se nos va rápido. No sé por qué se fue más rápido. Pero, ¿cómo pueden hacer para poder adquirir todos tus productos naturales? Porque vos tenés una línea de productos naturales que ustedes distribuyen, sea estéticos, sea de consumo. ¿Cómo pueden para poderlos adquirir? ¿O tal vez distribuirlos? Sí, claro. Que si yo sé, que si quieren generar un ingreso a través de ellos o si los quieren para su uso personal, cualquiera de las dos tenemos servicio para ellos. Nos pueden visitar en Vishanti. Estamos en Reparto Miraflores, donde fue el Múnich, 2 y media arriba. Y si quieren conocer más de la línea en específico, nos pueden buscar en Facebook como Vital Productos Naturales. En Facebook y o Vital Nica en Instagram. Así que por ahí. Y no se mueve, esto es de ya de generación. Y generacional, claro. La línea la empezó mi padre. Él era médico naturópata y le estamos siendo el legado ahí. Me encanta, me encanta que lo digas porque obviamente te has profesionalizado, te has especializado, te has capacitado para poder llevar ese legado de la manera adecuada y llevarla más abierto todavía. Porque antes no existían tantas cosas que en el momento de tu papá inició, como ahora existe, pues desde las plataformas digitales. Claro. Todo y más en nuestro país como se ha venido abriendo. Liria, gracias, viste. Gracias a vos. Gracias por hablar también. Yo sé que es difícil ahora. Un gusto siempre. Yo deseo que usted pase un excelente fin de semana. Le espero el 1.8.1. Nos vemos.